Agustín, Agustín, perdona, que mira que voy a hacer la noticia de los Reyes Magos para la página web y para meterme en el Facebook y todo eso, y que tú no crees en los Reyes Magos, que yo no me puedo creer que lo crees en los Reyes Magos, que voy a hacer la noticia y la voy a poner en el Facebook diciendo que es los Reyes Magos. ¿Quién ha dicho esa tontería de que yo no creo en los Reyes Magos? ¿Quién ha dicho eso? ¿Tú no me ves la cara a mí feliz que van a venir los Reyes Magos dentro de los dos días? Estoy feliz, contento, ¿o tú ya no estás enterado tú? A mí me gusta que vengan, además me gusta dejar el zapato fuera, en la ventana, para que vean dónde está, entre, le dejo su vasito de leche para los camellos. Yo estoy feliz, a mí me gusta que existan los Reyes Magos. Pero vamos a ver, ¿quién ha sacado esa noticia de que yo no quiero a los Reyes Magos? ¿Quién lo ha sacado? ¿A quién se le ha ocurrido publicar eso? ¿No será a los cooperadores de Bilbao? Yo estoy con vosotros, que os quiero, y dejemos una tontería. Ah, bueno, yo pensaba que no, Agustín, pero va, ¿dónde lo dice? Perdona, Agustín, perdona. ¿Qué has hecho? ¿Qué es esto? No pasa nada, no pasa nada, tranquilo, no pasa nada, yo te quiero. Pero no lo vuelvas a hacer más, ¿eh? No lo vuelvas a hacer si no quieres que tome alguna medida que no te va a gustar, ¿eh? O contigo o con tu familia. Ay, qué feliz soy yo, nuestra reputación tenemos que cuidarla, sí. Por lo tanto, los Reyes Magos. Hay que publicar que creemos en los Reyes Magos, y ya está, y que traen mirra, inciso y oro. Sí, los Reyes Magos y punto. Ya vienen los Reyes Magos, ya vienen los Reyes Magos. Ya vienen los Reyes Magos. ¡Ah, no, no, no! Públicamente quiero transmitiros que yo creo en los Reyes Magos. ¿Qué me hace ilusión? ¿Qué me entusiasma? Lo voy a decir. ¿Sabe lo que le he querido pedirle yo a los Reyes Magos? ¿Qué me puede entusiasmar a mí? ¿Qué me haría feliz? Un iPod. Un portátil. No, 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 no. El nuevo iPod. ¡Un bate de béisbol! ¡Ole, bravo! ¡Qué maravilla! Un bate de béisbol para yo poder ir al oratorio, a jugar con los chicos, con los niños, con los animadores, porque el deporte hay que vivirlo y jugarlo en equipo, en equipo, no lo olvidéis. Es importante que nuestro deporte lo cuidemos, ¿verdad? Y lo juguemos en equipo. Muy importante. ¡Claro, muy bien! ¿Cómo tiene que ser? Imaginaros una mañana de oratorio, 11 chicos, 11 animadores, todos esperando que yo aparezca con el bate de béisbol. ¿Y para qué? Para pasar un rato de juego, convivir. ¡Claro, muy bien! Pero sobre todo, acordaros. Esto es un deporte de equipo. No importaba que fuéramos antiguos alumnos, cooperadores, salesianos, salesianas. Lo que importa es que somos la familia salesiana. Familia salesiana. Formamos una familia. Formamos un equipo. ¡Viva los Reyes Magos! Ya vienen los Reyes Magos, ya vienen los Reyes Magos, caminito de Belén. ¡Olé, olé, holanda, y olé! ¡Holanda ya se ve, ya se ve! ¡Suscríbete al canal!